Se apaga el rojo arriba, está la competencia buscando a Matías Fernández conjuntamente Conjuntamente con Lucas Carabajal, la lucha por la punta, Carabajal por adentro, Fernández por afuera Tomá la boda, me la vi, cuando Lautaro Lanzi se iba a largo en el frenaje Caía varias colocaciones en el inicio, cuando Matías Fernández cambia el segundo lugar por la punta Carabajal le dice que no, viene Matías Ignorelli, también lo va haciendo la máquina de Nicolás Dapero Buscando ya en el inicio la variante de meterse casi debajo de las escapes de Matías Ignorelli Vienen a la par Carabajal con Matías Ignorelli, también Matías Fernández se prende Carabajal por afuera Cuando ahí va buscando nuevamente, nuevamente Nicolás Dapero, cuatro máquinas en una baldosa Si me preguntan quién es el líder, realmente no lo sé Carabajal que empuja, atención Fernández por adentro, Matías Ignorelli en una gran maniobra Se va quedando con el segundo lugar de Nicolás Dapero que viene abriendo las puertas Para no ser superado cuando Carabajal gran maniobra Gran maniobra de Carabajal para imponerse nuevamente Para mandar en la categoría Junior hay que tener talento realmente Y si no rebobine y vuelva a mirar estas primeras vueltas Signorelli otra vez arriba Fernández Mueve la máquina para tratar de colarse Sin embargo el piloto Singhotel es el que manda mientras la bandera amarilla Indica que está la máquina de Hernán Palazzo detenida en ese lugar Cuando veíamos el desparramo en el inicio, claro, estábamos prendidos Con toda la lucha por la punta, no le alcanzaba a decir yo que el desparramo Hacía que lamentablemente Hernán Palazzo tuviera que abandonar tempranamente Salimos de la curva de la bandera con Matías Ignorelli en la cabeza Escoltado por otro tocayo, Matías Fernández tercero Ahí está la máquina de Lautaro Lanzi Vienen los chicos realmente al límite, casi final de año Definiendo el campeonato y definiendo la carrera en los últimos metros Va buscando Matías Fernández con curva hacia la izquierda Ahí está Matías Fernández por adentro, Matías Ignorelli para afuera Lautaro Lanzi se van presionando Cuando va buscando Lucas Carabajal Cae la cuadriculada, el triunfo entonces Para Matías Fernández, escoltado por Matías Ignorelli Tercero Lautaro Lanzi Cuarto Lucas Carabajal Quinto Nicolás Lapero Sexto Fede Gaita Cotignola, Olcola, Hacu, Romano Leguizamón, decimosegundo Iribane, decimotercero Brenta, decimocuarto